Hola Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Pues muy contento de verte. Mira, entra Úrsula, que el otro día estuve con ella gracias a ti. Te mandamos un saludo directo. Los di por ahí a los dos a tope. Me alegra mucho de verlos. Gracias a ti. ¿Dónde estás ahora Ángel? Bueno, ahora estoy en Alicante, en mi tierra natal, en una ciudad de al lado. Y nada, y ahora viendo si viajamos para Perú a fe de noviembre, inicios de diciembre, viendo qué va a pasar. Como bien decías, bien preocupados por todo lo que está volviendo a concentrar aquí en España. Y bueno, que la gente sepa lo que estaba hablando al inicio, ¿no? La cantidad de oportunidades. Yo que estoy ya nueve años en Latinoamérica, vengo aquí también y hay un sinfín de oportunidades, como tú bien dices siempre, y que la gente solamente tiene que quitarse un poco de límites mentales y lanzarse. Entonces, creo que va a estar bueno este directo como para que la gente se compila. Bueno, y tan bueno porque no se me ocurre a nadie más a quién invitar para hablar de este tema de emprendimiento. Además que tú tienes una visión más internacional, de marcas. O sea, eres una persona súper potente para hablar de este tema y me apetece mucho charlar. Ya sabes que hemos preparado durante toda la semana la entrevista. Tenemos un montón de preguntas que ya tenemos pactadas. No es cierto. No tenemos nada. Es una conversación. Claro, estamos siguiendo de la corriente, como pueden... O sea, no tenemos nada preparado. A mí lo que me gustaría es que, como siempre, sea una conversación entre nosotros dos, compartida con otras personas para ver un poco la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo lo ves tú en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves aquí en España? ¿Cómo afecta esto a las marcas? ¿De dónde sale esta oportunidad que tiene la gente de emprender? Los que son y los que no son emprendedores. O sea, me apetece contarte y preguntarte un montón de cosas y que entre los dos lleguemos a conclusiones que a lo mejor sabemos, pero que a lo mejor no verbalizamos o que no compartimos, ¿no? Entonces mi idea es que fluya, que subas un poquito a la cámara si se puede, porque no sé si tienes ahí un triple o qué. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. El encuadre. Y vamos a empezar. ¿Quieres presentarte un poquito para que la gente que no te conozca en la comunidad sepa quién eres? Genial. Bueno, rápidamente, para no aburrir a la gente tampoco. Yo llevo ya 10 años en Perú. Fui para un estudio de investigación muy breve, de seis meses. En aquel entonces trabajaba aquí de becario en España, en Canal Low. Y me surgió una oportunidad de allí para trabajar para una empresa, una agencia de publicidad con 23 años, la acepté. Luego con 25 años que me invitaron a un congreso por un video en YouTube que había subido un video de Love Marks. Y me llaman, me escriben a la oficina y me dicen que me invitan a un congreso. Me acuerdo, y siempre lo cuento en conferencias, que aquel día tenía la problemática como muchos tienen, de que no tienen un líder en la oficina, tienen un mal jefe, mal formado. Yo estaba fregadísimo, estaba bastante harto de este poco líder. Y discutíamos mucho, nos peleábamos mucho. Y cuando llegó esta carta de que me invitaban a mí a la República Dominicana a este congreso, me dijo que no iba. Me dijo, ¿para qué vas a ir tú? O sea, en todo caso, yo que soy tu jefe, pero tú, ¿a qué vas allí si no has hecho nada? Entonces, eso, la verdad que yo antes era otro tipo de persona, por así decirlo, de hace nueve, diez años, que me gustaba mucho cumplir siempre mis trabajos, cumplir siempre con todo lo que me he comprometido y sigo haciéndolo. Pero aquel entonces me dijo algo como que no, ¿sabes qué? Lárgate. Yo no sabía si era verdad o no. Lárgate, me revisa la oportunidad allí y cuando vuelvas ya verás. Me fui a República Dominicana, conocí a todos los que salen en mi primer libro, que son como mis mentores, por así decirlo, que me dijeron, oye, desahuévate. O sea, decimos mucho en Perú el desahuévate. Tienes un montón por hacer. En digital está todo, que es lo que vengo diciendo yo hoy también. O sea, que con digital tenemos muchísimas oportunidades. Manda el carajo a tu jefe. Y así lo hice, o sea, manda el carajo bien mandado nada más llegar a Perú. Y ahí empecé con mi marca personal. O sea, una marca personal en la cual todos sabíamos lo que eran las cuatro P's de un producto. O sea, todos habíamos estudiado mucho para clientes y para marcas y era muy fácil. Cuando te pones a pensar y decir qué me hace falta a mí como marca personal para salir a la luz, eran muy pocas cosas las que necesitaba. Entonces, ahí fue la apuesta por lanzar a Ángel Masegoza, mi consultora. Abrimos Éxito Comunicación en la agencia. Y he estado muy felices porque en estos, bueno, en esos nueve años siempre he trabajado con de todo. O sea, con bancos, con artistas. O sea, he hecho un poco lo que me ha dado la gana, que era lo que quería hacer. Ahora ya toca ponerse un poco más serios, más con esas pandemias. Pero esa es un poco la trayectoria. Ahora hemos venido a España por un par de clientes en Barcelona, pero yo ya, lamentablemente, en este parón, en este viaje también que me han tomado un poco así para replantear, vuelvo para Latinoamérica seguro. O sea, la tengo clarísima porque son nueve años allí y la verdad que son muchas, muchas, muchas oportunidades. Y puedes contar algo en lo que te quieres proyectar porque me imagino que vas a hacer, hablamos un poquito en privado también, que te quieres reinventar o quieres hacer también cosas nuevas, ¿no? Tú ya tienes cierta visibilidad, tienes una comunidad incluso de gente emprendedora. ¿Vas a montar algún proyecto o algo en este momento que tengas en mente o no? O sea, lo que quiero seguir apostando mucho es por ese formato que iniciamos de Habla Emprendedor, que se ha comprado ya la web, se ha comprado todo y seguir apostando por un, o sea, por una comunidad que ya no va a parar nunca más, que es la de los emprendedores. Una comunidad en la cual yo me estoy quedando sorprendido en España y me encantaría también que tú me cuentes por qué en España a lo mejor no se ve, o sea, obviamente en Latinoamérica tenemos mucha necesidad, el emprendimiento es al día, la hora, hay que hacer algo, esto y lo lanzamos en una tarde, solucionamos a emprendedores y a gente joven o a gente que tiene necesidad. Pero acá lo veo mucho más difícil, o sea, por así decirlo, la gente me dice, oye, quiero hacer una tienda de calcetines de colores. Ya, pero ¿por qué no la haces? O sea, ¿no tú sabes la inversión para hacerlo? Es que nunca, o sea, en el libro lo cuento, cómo emprender sin inversión. Antes que no teníamos internet, tenías que tener mucho dinero, pero ahora los estudios de investigación lo haces tú mismo. La página web te la puedes tener gratis con dos, tres herramientas que hay gratuitas. O sea, puedes intentarlo por lo menos, que era lo que yo siempre digo. O sea, ahora no hay riesgo. O sea, cuando mi familia, mi abuela emprendedora con seis hijas se tuvo que hacer una tienda, hacer almacenes, vender ropa como podían, o sea, eso sí que era un sacrificio. Pero hoy en día yo puedo vender lo que quiera, puedo ofrecer lo que quiera con muy poco dinero y eso es lo que siempre se le dice a la gente y que parece que a veces no la tienen muy clara porque o ven mucha dificultad, muchas trabas, pero es como lánzate y punto. Aquí en España que me dicen, no, es que no es igual porque no te puedes, tienes que tenerlo todo registrado, a lo mejor no puedes lanzarte de una manera tan directa. Aquí no se hace porque, luego te digo por qué. Primero porque culturalmente nosotros, yo empecé a emprender con 24 años, tengo 42. Cuando yo empecé a emprender en España había trabajo de cualquier cosa. Entonces la gente entraba en un trabajo, ganaba un dineral cuando la burbuja, se compraba un coche, una casa muy rápido, se hacía una familia y eso de emprendimiento éramos los bichos raros, ¿no? Al final ha pasado el tiempo y ha empezado a entrar en España y la gente ha empezado a emprender a veces por necesidad, a veces porque le ha salido y porque tiene la oportunidad. Pero realmente como país no tenemos una cultura de emprendimiento desde, o sea, de hecho no se fomenta para nada. Estamos en la época industrial desde el colegio. Nos meten en un sistema en el que tienes que pensar para ellos y demás, ¿no? El otro día hablamos de por qué no hay un programa de emprendimiento aquí en España con un presentador de televisión, con Kiko Tarongi, y vimos eso, que es que no interesa políticamente que la gente emprenda. Lo que quieren es que estén en puestos de trabajo, que la gente esté como corderitos en el rebaño, controlados y pagando, ¿no? Entonces yo cuando empezó el confinamiento empecé precisamente a fomentar un poco lo que quiero hacer hoy contigo. Que la gente vea que se puede emprender, como tú dices, tú dices que con cero euros. Yo digo que con cien euros. O sea, con cien euros el producto mínimo viable. O sea, como mínimo tener una campaña muy pequeñita o comprar unas herramientas que con ese dinero tú sepas si lo que vas a emprender va a funcionar o no. Porque es un poco el riesgo también, aunque hay gente que se lanza a la piscina y dice voy a ponerme a emprender y se gasta los ahorros, se gasta un montón de pasta y luego no sabes si su proyecto va a empezar a salir bien o no. Entonces desde mi punto de vista lo que hay que hacer es ver que eso va a tener cabida en el mercado y entonces empiezas a invertir. O pagas en formación para que alguien te enseñe lo que tienes que hacer. Porque también pasa que muchos emprendedores no tienen resultados no porque su idea no sea buena, sino porque dan palos de ciegos todo el tiempo y no hacen algo que sea orientado. Eso lo has visto seguro que tú también. Me parece igualmente. Sí, y aparte, o sea, que lo que decía antes, o sea, lo que se le dice la revisión de competencias, el benchmarking o investigar un poco, es algo que no tienes que hacer antes lo que hacíamos antes, que tienes que contratar una empresa para que te haga un estudio de mercado. O sea, ahora mismo, dependiendo de cuál sea tu situación actual y de dónde quieras partir, si estás en tu barrio, aburrido o aburrida, tienes una necesidad y tienes cosas o sabes hacer cosas, por así decir lo que decía antes. No sé, en Perú que hemos visto mucho y en el programa era muy divertido porque en el programa se conectaba gente pero que tenía unas ideas locazas y que las lanzaba en minutos. O sea, no era, oye, se me ha ocurrido hacer cupcakes o tortas o no sé cuánto. Ya, en la tarde ya tenían su logotipo, tenían todo y se ponían a vender. Vimos cómo empresas de dos hermanos que tenían un huerto de champiñones segmentan a un producto a un público que puede acceder a todo el mundo a bandejas de champiñones y los compra en menos de un mes solamente con un Instagram Cultivos del Sur, que es una gran empresa. Entonces, ves cómo esos arranques que digo es necesario apostar, es necesario lanzarse porque con muy poco se puede y lo deje localizar. Hablamos de 100 euros. Genial. Pero yo lo que digo yo siempre, o sea, si tienes algún producto y vas a empezar de menos a más o de poco en poco, hasta con dos dólares, tres dólares ya puedes localizar en tu zona y que te estén viendo en el barrio. Entonces, cuando dices eso, la gente a veces te mira así como y dice, pero ¿cómo me va a ver el barrio? Es muy fácil. Son cinco clics en el gestor de anuncios. Entonces, creo que falta eso. O sea, tener un poquito de base, lo que decíamos de competencias, analizar competencias. O sea, si en mi barrio quiero vender, no sé, lo que decíamos, calcetines. No habrá mucha tienda de calcetines, imagino ahora, pero en e-commerce a lo mejor sí. Entonces, investigar, googlear, chequear y revisar lo que han hecho los otros, ver lo que le funcionan a los otros, lo que te gusta a ti de los otros. O sea, y empezar a armar tu imagen y lanzarte porque eso es lo que más cuesta siempre. O sea, creértela y lo que pasa siempre, que lo hacemos muchas dinámicas allí en conferencias y tal, de que al final descubrimos que el mayor límite de la gente y del público, de la gente que tiene un sueño pero no lo dice, es al final el miedo al fracaso, el qué van a decir el resto. Yo digo que a estas alturas no podemos pensar ahora en qué va a decir el resto. O sea, obviamente tenemos que tener una reputación, pero si hay un sueño y una pasión hay que lanzarse porque están todas las herramientas para hacerlo, creo yo. Y, por ejemplo, ¿tú qué quieres? Porque, claro, pero hay que ser claro, es decir, montar una tienda de calcetines, hace falta comprar un stock, es que hay diferentes formas de emprender. Por ejemplo, lo de los calcetines, o te los produces tú, tienes que comprar material mínimo, los haces tú, los tienes en stock y luego los puedes llegar a vender, o con cero euros también se puede hacer afiliación, como se llama ahora con el tema de, es decir, yo cojo una marca que ya tenga esos calcetines, que yo si se los vendo consigo un porcentaje y sin tener stock y sin pagar dinero, gano dinero por las ventas que yo consiga para esta marca. O sea, que por eso hay muchas fórmulas. También hay que echar imaginación y a veces documentarse. Por eso hay modelos que sí que tienen un mínimo de inversión y otros que no. Y está claro que el de los servicios y la formación, que ahora mismo es, yo creo, no sé lo que opinas tú, lo que más en auge va a estar y lo que ya está. Es decir, si tú sabes hacer algo bien, comunícalo y compártelo. Que luego también hay cierto intrusismo, también hay gente que se lee un libro y ya es experto en ese tema, que también pasa, ¿no? Que se ve un vídeo en YouTube y ya es, soy el gurú de esto. O sea, que hay de todo. Hay que luchar un poco contra eso también y que por lo menos haya una ciencia demostrada en lo que yo digo. O sea, a veces yo echo algún meme por ahí en mis redes y tal, pero decir, oye, ok, o sea, hay que pensar en abundancia, hay que ser tal, o sea, todo lo que quieras. O sea, pero creo que es visible, o sea, no hay que dejar que nuestra debilidad a veces nos haga comprar un servicio, un producto de esta gente que aparece en plan, ¿quieres ser millonario? ¿Qué tal? No sé cuánto. En un día te cuento cómo. Y se queda a sus redes y es como que no entiendo. O sea, no puedes hablar mucho de, o sea, hay que tener una información y por lo menos una consecuencia. O sea, en mis talleres, en mis clases y tal, oye, te digo estas herramientas que no funcionan porque a este cliente, a este cliente, a este cliente le están funcionando hoy en día. Entonces se habla con consecuencia. Pero hay mucho, hay muchísimo por aprender, hay muchísimo por hacer y simplemente es ponerse a pensar, o sea, ponerse a pensar y a crear. O sea, a mí me encanta ese ejercicio de reinventar, de tirarlo todo al suelo, empezar a armarlo. O sea, creo que es una oportunidad que si en verdad, o sea, está siendo dolorosa para muchos, es una gran oportunidad para reorganizarse a lo que se nos viene ya. O sea, que no que se nos viene, ya estamos en ello. Entonces creo que la gente tiene que meterse ahí un poco más de pila y empezar un poco a arricar un poquito, aunque sea. Como decíamos antes. Totalmente. Y luego, claro, yo vengo del mundo del emprendimiento y siempre he enseñado a otros emprendedores a montar sus negocios a través del modelo de negocio y a hacer esto de una manera con estrategia. Pero claro, yo he enlazado la marca personal porque depende de lo que vendas, incluso siendo producto, la gente te contrata a ti. O sea, la gente es, dices, vale, yo vendo estos cascos inalámbricos, ¿vale? Pero para venderlos, si soy el autor, es más fácil que la gente me compra a mí que si ve esto, ¿no? Entonces, por eso, enlazar la marca personal con esta parte. Pero yo quería analizar contigo, por ejemplo, o sea, ¿para quién es esto del emprendimiento? O sea, yo por lo menos he identificado como tres personas que pueden necesitar esto. La gente que está en el paro o está en riesgo de estar en paro, el emprendimiento es una salida laboral. Es una forma de tener negocio y de tener una oportunidad por ti mismo y ser responsable de ti mismo. Porque luego hablaremos también que el techo nos lo ponemos nosotros. O sea, lo que facturamos no es culpa del mercado ni del producto ni nada. Es porque tú te has puesto ese límite. Y no quiere decir que ahora todo el mundo se vaya a hacer millonario si le da la gana. Quiere decir que si tú no crees en tu producto o no tienes una creencia con el dinero o con la oportunidad o no sabes apostar por ello, a veces nos limitamos nosotros mismos. Entonces, bueno, para resumir un poco rápido, la gente que está en desempleo, los emprendedores que están emprendiendo tienen una oportunidad de mejorar y de hacer las cosas para crecer, porque esa limitación también nos dejan ahí que no lo he comido por lo servido a veces. Y luego la gente que está en un trabajo y se puede reinventar. Hay personas que tienen un trabajo en el que no son felices y han llegado allí porque la vida se ha llevado allí y tienen dos vías. Y para mí es el trabajo del futuro, mantener lo que tienen y emprender en paralelo o montar un proyecto para que en algún momento pueda incluso ser un sustento mayor que el trabajo que tienen fijo y tener ahí la oportunidad de decir, mira, dejo mi trabajo y puedo emprender. Pero no de repente saltar y dejarlo todo para emprender. Entonces, con responsabilidad yo creo que se pueden hacer las cosas. Tú, Ángel, dentro de todo esto, de estos tres grupos de personas, yo creo que están como potenciales personas que pueden emprender, ¿qué sectores les recomendarías para empezar a trabajar en algún proyecto? Bueno, o sea, creo que depende mucho también de la formación y de lo que puedan dar en estos momentos, o sea, las herramientas que tengan. O sea, como bien decías antes, el tema de servicio es algo de lo que más se está presentando porque es una forma de hacer una experiencia, por ejemplo, en Lima y en Latinoamérica, en algunos países que estamos haciendo acciones, de PR, porque somos relaciones públicas allí, como agencia, buscamos crear ahora experiencias totalmente diferentes en la gente porque están cansados, están en casa y hay que ver la forma de llegar a casa, que es lo que se va a magnificar muchísimo desde mi punto de vista y acá creo que todavía no está la gente acostumbrada o le da un poco de flojera, pero creo que es algo muy bonito y que se está implementando ya allí, que es el tema de experiencias en casa, o sea, crear servicios para poder prestarlos directamente en el hogar según los nichos que encuentres. Nosotros, todo el tema de servicio en casa, bueno, aquí tenemos plataformas como Globo, como Rappi, como tal, allí también obviamente, pero se ve mucho más el emprendimiento justamente de ese de gestionar experiencias con los servicios que podamos prestar porque es cero riesgo desde un inicio, porque no tengo que crear lo que hablábamos antes del producto o del stock, analizar qué es lo que yo puedo hacer, o sea, si puedo hacer formaciones, si puedo hacer un servicio a domicilio, si puedo tal, y potenciarlo. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta, porque no sé si le estabas preguntando de qué sectores en concreto. Sí, por poner un ejemplo, puede ser, es que tú llevaste uno muy potente en la semana que estuve yo contigo en las entrevistas, una chica que llevaba las experiencias de entretenimiento a los niños pequeños. Sí, puede ser un curso, pero en formato digital, es decir, como ya no puede haber eventos donde los niños se entretengan, en directo interpretan papeles de Disney y hacen una interpretación para la gente que se mete en Zoom de pago. Esta chica, Paula, o sea, es un gran ejemplo, o sea, y es una idea que en España no la veo, o sea, en España no se ve y da mucho dinero. ¿Qué hizo? O sea, yo la conocí porque ella hacía espectáculos infantiles en casas y tal, y se hacen muchísimos espectáculos infantiles para todo, para los niños, y cuando la encierran, la confinan, no sabía qué hacer, o sea, el único sustento, tenía su hijo, tenía tal, o sea, lo estaba pasando bastante mal, y dijo, oye, o sea, si no puedo llegar ahora a las casas, tengo que armármela como sea para llegar. La loca se forró toda la casa, o sea, toda la casa, hasta que en el programa salía como, se había hecho escenarios gigantes con los pocos ahorros que tenía, se había hecho murales gigantes de los escenarios de Disney, y vestía tal cual que las princesas. ¿Qué servicios ofrecía? Que el segundo es muy bueno también. El primer servicio, el de nada, los eventos, o sea, se conectan todo el colegio a la princesa, al Zoom de la princesa, y te haces la fiesta, increíble, una hora, dos horas a la que la contrates. Pero el otro servicio, que estaba 50 dólares, cinco minutos, o sea, que ahí hay dinero, es el a lo princesas, y el a lo princesas es que te llamen por WhatsApp, o por donde quieras al telefonito, al niño, y hablen con el niño cinco minutos para felicitarle por su cumpleaños, y que diga que la ha felicitado tal. Entonces, qué loca, pero qué, o sea, yo siempre digo loca, loco de manera muy cariñoso, pero qué loca de reinventarse, de crear ese mundo, y cuando yo hice la entrevista con ella, que se conectó, vestida de la bella, la bestia, con todo el escenario, cantando, con la música, o sea, estábamos como flipando, era como que, qué loca, pero qué positivismo y qué manera de salir, y obviamente, ella es un caso de los que ahora, bueno, lamentablemente, ha tenido que reducir muchos recursos de equipo y de tal, pero está ganando mucho más dinero ahora que cuando se iba a cumpleaños y se mataba 6, 7 horas con todo el equipo, tal. Entonces, ese es el lado positivo de, por lo menos, reinventarse, porque una lo princesa bien registrado ya es un producto para toda la vida, o sea, y más con la manera de que lo hacen. Entonces, esas cositas que a veces dices, pero, ¿y por qué no lo hacemos aquí en España? O sea, ¿eso funcionaría si están todos los niños en casa? 50 euros, a la princesa. Estamos dando aquí ideas. Estamos dando ideas y se puede adaptar a otros sectores también. Al final está claro que si sabemos, yo creo que el confinamiento, o sea, la situación no, pero el confinamiento nos ha hecho ser imaginativos a algunas personas, ¿no? Yo lo he dicho en otros directos, yo he multiplicado por 3 la facturación que tenía antes en digital. ¿Por qué? Porque llego más rápido a mucha gente y estoy creciendo mucho más rápido porque el movimiento es más inmediato. De hecho, puedes reunir a centenares de personas sin que estén físicamente en un local. Yo antes estaba reuniendo como a 15, 20 personas hasta 30 a la semana en directo. Ahora, por ejemplo, hay 26, pero luego lo verán hasta mil personas a lo mejor en Instagram TV. Entonces, llegas cada día a mil personas con un contenido. Entonces, es más rápido el crecimiento y es más rápido la comunidad que creas. Entonces, yo creo que todo el mundo puede y al final se trata de tener una buena idea o de modelar algo que existe porque aquí hay una cosa también que tenemos que comentar y es que parece que tenemos que tener la startup del año. Tenemos que hacer un Facebook, tenemos que hacer un Instagram, lo que sea, pero no hace falta ser tan original, no hace falta que sea tecnológico, no hace falta que sea mega ingenioso. A veces es hacer algo, por ejemplo, lo que has dicho de las princesas, hacer algo como ese formato pero en vez de con princesas, pues yo que sé, para gente de edad adolescente, con personajes de otra serie y estamos otra vez en la misma, o sea, le das una vuelta a lo que ya existe y puedes crear un producto que te sigue para también a ti y con mucha imaginación y poca inversión. Exacto y esa yo creo que la oportunidad y lo que yo he estado viendo en estas semanas que estoy en España después de mucho tiempo de que hay una vía muy grande y una oportunidad que bueno, pides apoyos, hago vía, ponía cosas para hacer algo así grande y pasan porque no le conviene, pero que a nivel de la gente es como, oye, o sea, hay familias muy bonitas que tienen cosas que saben hacer y como decía antes en el ejemplo, que en Perú, o sea, gente que han perdido el trabajo todos, sabían hacer, no sé, rebecas, se ponen a hacer rebecas toda la familia, o sea, ropa, o sea, aquí lo único que obviamente nos diferencia en Latinoamérica de aquí, entiendo que es que tienes que tener un registro mucho más formal que en Perú, por ejemplo, en esos países, tú puedes vender por redes y no está bien decirlo, pero es que es así, o sea, la gente emprende y no registra, entonces si te pillan, pues te pillan, pero no pillan a nadie porque es un tema que están emprendiendo, se entiende que se están emprendiendo y van registrando las marcas, aquí entiendo que eso es más serio, o sea, que yo no puedo crear una marca y a lo mejor vender, ¿no?, a partir de mañana o de mañana a la mañana en Instagram si quiero. La cuestión, a ver, la cuestión es, en producto no te puedo decir, te puedo decir en servicio, ¿vale?, a lo mejor en producto tiene que haber un ISBN como los libros, no lo sé, si tiene que haber un registro del producto, en servicios tú puedes ofrecer un servicio sin estar dado de alta y en el momento que entra dinero en tu cuenta, igual me equivoco, pero yo creo que es así, yo he visto gente hacer esto, en cuanto empiezas a facturar y se empieza a meter dinero en tu cuenta, entonces ahí te das de alta de autónomo y ese mes declaras, porque se trata de declarar ese IVA, ¿vale?, esto, buscarlo en internet, por favor, a ver si estoy metiendo la pata, pero hasta donde yo he visto, como lo hace la gente, yo empiezo a emprender porque en el minuto uno no facturas, para que te das de alta de autónomo si todavía no has hecho una facturación, entonces tú te promocionas, hablas con gente, empiezas a moverte y en el momento que tienes un primer cliente, entonces te das de alta y aquí en España, por ejemplo, te puedes dar de alta con la cuota mínima, que hasta hace poco también, habrá que chequear porque yo esto hace un tiempo que no lo veo, con 50 euros te puedes dar de alta a autónomos durante, creo que el primer año, una cosa así, mirarlo bien, ¿vale?, pero esa es el Google. Sí, es así más o menos, porque yo estuve revisando aquí con la agencia porque hemos tenido clientes y tal y se hace por eso, por trimestres yo lo decía más también por el caso de, no sé, registros, si hago, no me puedo poner a hacer postres, una de las cosas que más se ha hecho allí es el tema de postres, que la gente era peleándose a ver quién hacía el postre más creativo, pero es un postre obviamente que se está vendiendo directamente a un hogar, a una casa, sin registros, esa es la parte No, es otra cosa distinta, no, no, aquí claro, el registro sanitario, ese tipo de cosas son otras cosas totalmente distintas, lo mismo que no puedes vender en la calle, o sea, tienes que tener siempre unos permisos, eso está claro. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de ropa, o sea, hay mucha gente creativa aquí en España, o sea, hago una marca de ropa, la registro y sí que me puedo poner a vender por Instagram sin tener ningún tipo más de permiso adicional, por así decirlo, ¿no? Yo creo, no sé, lo tendríamos que mirar, yo no me atrevo a decir nada por si acaso porque estoy más centrado en servicio que en producto, pero habría que mirarlo, yo creo que no será para tantos, al final, tú cuando te das de alta en una tienda, por ejemplo, pues tienes el local, te das de alta en ese local y tienes el, aquí en España se llama el IAE, el impuesto, o sea, el registro de qué actividades vas a desarrollar en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, tú tienes varios IAEs y esto es gratuito, tú puedes dar, por ejemplo, IAE de formación, de venta de no sé qué, de ta, ta, ta. Entonces, tú declaras en ese IAE pero es gratuito, o sea, te puedes dar de alta en los que quieras y eso no hay problema. Habría que investigar un poquito más, pero vamos, que yo creo que realmente es lo que dices tú y lo que hablamos al principio. Emprender desde cero quiere decir que primero veo el interés de la gente en lo que estoy ofreciendo y a partir de ahí dices, ostras, que es que estoy vendiendo 20 camisetas y todavía no tengo las camisetas, que se trata un poco de eso. Entonces, ya te pones las pilas, coges las camisetas de edad de alta, lo tienes todo y en ese momento empiezas a facturar. Yo es lo que recomendaría. Y creo que también hay una parte que a mí me encanta cuando apoyo a emprendedores o tal, a crear ese producto de que hay muchas posibilidades en las cuales tú, o sea, si te pones creativo y te pones a pensar le das vueltas, le das vueltas, o sea, puede vender mucho en internet, o sea, puede vender muchísimas necesidades en internet, o sea, hablamos de ropa, pero yo ahora mismo tendría claro de que puedo vender las camisetas que quiera si le meto un formato que esté hablando de una conyuntura social actual que todo el mundo quiera ponérsela tal. O sea, es muy fácil crear para conseguir también venta, buscar siempre el valor diferencial que hablamos mucho en emprendimiento, en marketing, de cuál va a ser el porqué de que te vaya a comprar y a veces son cosas hasta emocionales y tonterías muy básicas que por eso lo compras. Entonces, también que no sea lanzar por lanzar, o sea, que se disfrute de esta creación y que dentro de esa creación haya algo que sea único, que es lo que más me encanta, o sea, aunque sea una cosita muy concreta, pero que realmente digas, bueno, yo hago esto pero lo hago diferente porque hago tal. Entonces, buscar siempre eso porque es muy fácil, o sea, yo lo veo muy fácil en mi cabeza, pero habría que analizar mucho con la gente porque no se lanza. El tema es luego es eso, primero es el paso y yo trabajo con muchos emprendedores y veo siempre como que hay miedo porque claro, el emprender nunca lo han hecho y tienen un montón de dudas. Ayer hablé con una persona muy famosa, muy famosa pero que no sabe qué pasos dar. De hecho, le tengo que mandar un email si me acabo de recordar. Entonces me decía, no sé qué hacer con este producto que quiero sacar, pam, 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 pam. Entonces dices, es que es normal, cuando empiezas desde cero te pones a hacer cosas y lo primero que haces es hago una página web, hago redes sociales y vendo un producto pero cuando ha terminado esa promoción estás como estabas, has ganado un poquito de dinero pero no has hecho una empresa. Se trata de que cuando emprendemos tenemos que pensar en un sistema y un proceso que hace una venta que genera un activo y que ese activo se reinvierte y empieza a crecer. O sea, no es yo te vendo un libro y me das 10 euros y ya está y lo hago muchas veces porque ni siquiera eso a veces es un negocio rentable. Tienes que montar una estructura y tener una estrategia, un modelo de negocio y tener unas pautas que te lleven a todo esto. Entonces, sí que es verdad que podemos recomendar desde aquí por ejemplo el Lean Canvas. El modelo de negocio más básico que es para validar que ese producto va a tener que haber en el mercado. Entonces, tú haces una suposición y el Lean Canvas es una plantilla, es un lienzo que tú lo rellenas con 9 casillas y te dice cómo va a ser tu negocio. Y a partir de ahí ya te salen ideas, reflexiones y puedes poner en práctica en qué va a consistir esto. Y lo bonito es que en una sola página ves todo, lo tienes todo plasmado. Entonces, a partir de ahí validas que esto es lo más importante es lo que tú haces. Me imagino lo que yo hago muchísimo es validar la idea de negocio, el modelo de negocio. Es decir, esto lo voy a sacar del mercado y tiene validez. Entonces, en ese momento es cuando empiezo a gastar dinero o empiezo a invertir o moverme más. Y luego una cosa fundamental en cualquier idea porque una cosa es la idea y lo que nosotros queremos de ella pero también está en saber qué solución estamos aportando. Entonces, tenemos que saber lo que nosotros ofrecemos que siempre tiene que ser una solución porque nadie te da dinero porque sí. Se trata de que tú me das una solución a un problema que yo tengo y yo te pago. Entonces, esa solución dirigida a quién? ¿Vale? Es como un libro. Si tú escribes un libro y dices, no, es para todo el mundo, no vas a vender ni uno porque seguramente estará mal escrito. Tiene que ser para un público específico y tienes que saber cómo piensa, cómo habla, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene la persona. Cuando tú haces, es un mapa de empatía que se llama. Cuando tú conoces el mapa de empatía del cliente al que tú le ofreces el servicio, entonces sabes cómo vender, sabes en qué lenguaje tienes que hablar, sabes qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, dónde realmente le estamos prestando ayuda, dónde ver la información, de qué temas habla. O sea, tienes un montón de información del cliente y empiezas a construir tu estrategia. Sin eso, estamos dando otra vez para los de ciego porque estamos, me gusta comer postres y me pongo a hacer postres y a lo mejor no te das cuenta de que en ese estudio de mercado que tú también mencionabas antes, pues hay una tienda justo al lado y además tú no puedes compartir el precio con él y además es el mismo público exactamente que el postre que quieres hacer tú, con lo cual en vez de hacer algo diferente para la gente sana, te metes a la gente que coma azúcar. Entonces, todo se va hilando con diferentes piezas y eso es donde se llama ya un poco un proyecto mínimo viable un poquito desarrollado porque la idea es bonita, todas las ideas son buenas y en papel funcionan, pero hay que ver pues esas camisetas que nos gustan a nosotros si realmente la gente las compraría o el momento coyuntural que estamos viviendo es para vender camisetas o no. Entonces, eso de enamorarnos de las ideas, yo por ejemplo también suelo decir que es bueno tenerlas y apuntarlas, ¿vale? Porque lo primero que hacemos son enamorarnos de ellas y cuando tú te enamoras estás cegado, pero cuando tú, cuando conoces algo que te gusta y dices, mira, lo dejo en la nevera y si todavía me parece emocionante dentro de una semana entonces la vuelvo a retomar, ¿no? Y a partir de ahí ver esa parte que decías tú de validar y ver si realmente es interesante seguir o no. Exacto. Yo creo que eso sí que es súper importante y la parte de testeo, o sea, que también vuelvo a caer a lo del inicio. O sea, el testear ahora no te cuesta, o sea, tenemos, yo lo digo de broma siempre, pero tenemos 540.000 chats en WhatsApp que la mayoría de algunos no sirve para nada, solamente para saludar y para tontear. Entonces, validar con esos grupos de colegas que hasta eso, cuando yo lo digo a algún cliente en plan de, oye, ponle en el chat familiar a ver qué dicen si tienes a 7 hermanos y les da vergüenza eso a la familia, pero si es tu familia, o sea, si tu familia tiene miedo a la crítica de tu familia cuando no vas a salir nunca. Entonces, aprovechar eso o ser tan creativo que son cosas de lógica, o sea, que se pueden hacer desde estos Model Canvas y tal, que la gente piensa Model Canvas, qué complicado, o sea, que lo busquen, lo googlen y se van a dar cuenta de los ejercicios que lo pueden hacer y que es muy sencillo, pero que metamos más lógica. Si quiero crear un producto, investigo, si quiero testear más, junto, bueno, ahora no nos vamos a juntar muchos, pero no sé, o juntas o lo envías, o sea, eso lo hacemos mucho ahí en plan de, oye, antes de lanzar el producto, envíalo a 10 personas que sean el segmento, pero que entre ellas sean un poco diferentes para ver como la experiencia en cada una. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, la idea es eso, hacerlo muy bien, hacerlo ordenado y tampoco, o sea, que sea de locura, o sea, de lo creo, lo lanzo rápido, o sea, hay que tenerla clara, pero entendiendo de que la gente hace eso, o sea, que se toma el tiempo un poquito de que no puedes crear una idea encerrada en las cuatro paredes y lanzarlo sin haber visto lo que hay fuera, entonces creo que hay que ver un poco también eso, o sea, o un básico, un dafo también que es muy fácil de hacer y que te puede decir un poquito también cómo está tu situación o cómo está tu producto, cuáles son tus debilidades, cuáles son las oportunidades fuera, o sea, la idea es testear, pero creo que lo primero es que la gente se quite esos límites mentales de, ay, qué lindo todo lo que se dice, pero es muy complicado en verdad, no, no es complicado, o sea, tardas cero coma, o sea, googleándolo, en Google está todo, o sea, está todo, entonces toca ir dándole poco a poco y ir revisando, o sea, qué recursos tenemos, o sea, depende de cada situación siempre para que puedan salir antes o después. Y hay una herramienta muy potente también cuando dice la gente, es que no sé, bueno, yo defiendo, por ejemplo, que cuando vayamos a emprender tiene que ser algo que hagamos nosotros bien, entonces por eso yo siempre digo cuando hacemos marca personal encontrar nuestro talento, nuestro talento es, bueno, tenemos siete talentos pero hay uno principal y eso que hacemos muy bien es lo que debería convertirse en lo que ponemos a servicio los demás para el emprendimiento. Pero luego aparte de eso es interesante ese talento que encontramos, el servicio que queremos que podemos hacer, validarlo tan fácil como en Google Trends. Si tú pones, por ejemplo, marca personal, tú sabes la tendencia en una línea de tiempo de por años y por meses cuánto interés de búsqueda ha habido en Google, entonces si cada vez hay más interés en marca personal quiere decir que ahora mismo es tendencia o en ese momento se busca mucho y si no al revés puedes decir mira marca personal y marketing digital y tú comparas incluso por testeo. Y aquí hay un caso real de una persona que conozco que en los colegios aquí en España creo que fueron hace dos años se pusieron de moda unas gomas, unas gomas que se ponían los chavales que pueden hacer como mezclas o no sé lo que era, algo así. Entonces la gente se volvió loca buscando en internet esas gomas. Pues ¿qué hizo ese chico? Montar una página de venta de esas gomas. Entonces como vio que había una tendencia muy alta de esa o no me acuerdo esto que se puso de moda que daba vueltas así. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas estas o...? Eran como tres bolitas así que estaban unidas y tú lo dices y dabas vueltas. Una locura. Fue un fogonazo pero se hizo miles y miles y miles de euros. O sea, hasta el mercado de la calle se vendía pirateado. Entonces de repente eso que es esa tendencia alguien aprovechó la oportunidad de esa tendencia fabricó ese tipo de roll up o algo así y se forró. El que lo hizo bien se forró. Entonces si sabes estar mirando el mercado en qué funciona y las tendencias que tenemos o sea, yo ahora mismo miraría las tendencias de hace unos meses en el confinamiento. ¿Qué es lo que más buscaba la gente cuando se quedó en su casa? ¿Vale? Y ahí dices ahora chicos llevamos dos días aquí en España por lo menos llevamos dos o tres días que nos han dicho que tenemos que estar sin salir. Pues vamos a mirar las tendencias que existen en esa época para ver en qué podemos emprender qué es lo que va a ser más buscado. Y ahí hay un montón de oportunidades para el emprendimiento. Yo cogería una sola idea y le daría el tiempo suficiente para madurar. Pero vamos que vamos a vivir este tipo de ciclos muchas veces por desgracia. Ahora estamos encerrados ahora salimos. Entonces tenemos que tener un mundo online y un mundo offline desde mi punto de vista como emprendedores todos. Y creo que es lo que decíamos antes que se puede visualizar desde mucha gente dirá no a mí me hace falta o no tengo tal o no tengo el tiempo o no sé o sea que también lo vean como una oportunidad o sea creo que una vez que empiezas no paras y lo disfrutas o sea no es fácil por ahí nuestra amiga Úrsula nos decía no tan rápido pero rápido y no es fácil o sea para los que somos emprendedores o sea yo antes al inicio decía siempre lo maravilloso que increíble la vida vivo lo que hago lo que quiero soy mi propio jefe pero el speech no era real o sea el speech ahora es ser emprendedor o sea está muy bueno porque trabajas para tu pasión haces lo que quieres haces tal pero también es una hay una inestabilidad emocional porque venimos muy programados o sea yo siendo tan joven o sea siento y he visto mucho en estos años en estas curvas y tal que tenemos todos los emprendedores la programación que te pone tanto la familia como tus antiguos jefes o sea yo me he quedado loco o sea teniendo mi empresa de darme cuenta de eso entonces bueno ya me he ido para otro lado pero ¿por qué decía esto? porque realmente aunque estés trabajando para una empresa como tú decías al inicio a lo mejor en esta temporada que nos va a tocar volver a encerrarnos que en muchas ocasiones hay una familia muy creativa junta o no son muchas familias son pocos y tal que también se sienten a pensar en emprender o sea como que no quiero decir como un juego para no quitarle valor porque no es un juego pero van a salir incluso muchas pasiones latentes o sea a mí lo que más me gusta y me pasa mucho en Latinoamérica es gente muy mayor que tiene todos los recursos para hacer una pasión que ha tenido toda la vida pero no ha podido tenerla porque lo que decía antes o por un tema familiar o porque te programan de que vas a ser el directivo de tal tienes que trabajar en esto y analizas un poco con ellos y es divertidísimo porque a lo mejor tenían una pasión toda la vida de emprender en el vino y vender vinos pero no ya no lo pueden hacer porque él es el gerente de un banco y no puede salir de esa posición ni puede emprender en nada porque o no tiene el tiempo o no tiene tal sí que tenía tiempo o sea había una pasión ahí latente que no la pudo hacer por miedo a y estoy poniendo un ejemplo muy básico porque hay mucha gente que necesita cambios o sea estructurales totalmente completos porque dentro de ellos hay una pasión diferente por un tipo de servicio por haber sido tal por haber sido cual y para mí hoy en día para mí es una oportunidad o sea porque todo aquello que no he podido hacer ¿por qué no intentarlo ahora? que vamos a estar así medio encerrados que voy a tener el tiempo que puedo buscarlo todo en Google o sea yo siempre digo y lo decía en el libro en el libro de P-Arketing siempre lo digo y lo digo a la gente que me rodea a todos o sea no me sirve por ejemplo que me digas un yo no sé o no puedo o sea un yo no sé o no puedo en plena en plena 2020 donde en Google y aunque parezca muy lógico muy básico puedo buscar absolutamente todo porque pero todo o sea yo he buscado a veces tonterías que he dicho bueno no sé no no porque siempre ha habido alguien aparte de ti que ha buscado eso entonces todo está en internet entonces no hay límite porque ¿cómo me registro para ser emprendedor? ¿qué cuáles son mis tasas? ¿qué herramienta para crear una web? o sea si pones crear una web gratis y ya te aparecen 10 herramientas gratis o sea tienes tienes absolutamente todo simplemente es partir de de esa preparación mínima que es la que hablábamos y que tampoco volverse locos locos pero verlo como oye no sé o sea hay mucha gente que tiene sus cosas de ángel y de demonio perdóname que lo diga o sea yo creo que el emprendimiento es para casi todo el mundo totalmente de acuerdo pero hay que hacer las cosas bien y digo ¿por qué? porque a veces genera frustración yo creo que todo el mundo puede tener una idea y todo el mundo puede hacer un modelo de negocio y otra cosa es que lo haga bien y esto yo lo digo porque lo he hecho tantas veces que es alucinante y lo he hecho hasta con ADE hasta con la gente que estudia para empresa para una empresa y administración de empresas me pasó hace creo que hace dos años un grupo de chicas yo tenía una empresa en Bilbao y me vieron que tenía el tema de consultoría y bajaron de ADE y me dijeron oye podemos hacer contigo ver un modelo de negocio y les dije ok algo que estaba revisado por sus profesores y eran unas chicas que querían montar una marca de zapato ecológico personalizado que tenía un modelo de negocio entonces el modelo de negocio ponían dos o tres cositas en cada casilla recordad que son nueve ¿vale? entonces ponían dos o tres cositas el tipo de cliente y tal y estaba hecho garrafalmente mal o sea había cosas que no estaban corregidas que o sea ¿qué quiere decir esto? o sea que por rellenar el modelo de negocio ya no te hace emprendedor o sea el que tú hagas ese ejercicio es fácil bueno yo no digo fácil nunca digo asequible ¿vale? ¿es asequible emprender? ¿es asequible hacerlo? sí otra cosa es que se haga bien entonces yo invito realmente a documentarse muy bien y sobre todo la vía más rápida para mí yo creo que siempre es los mentores una persona que ya lo haya hecho muchas veces como estas chicas me cogieron y les dije pero esto lo ha corregido los profesores y me dijeron que sí yo alucinaba digo pues mira cambiar esto, esto y esto a ver qué os parece y les encantó entonces alguien que haya hecho muchas veces ese camino es muy potente y si no tenemos la oportunidad de contratar un mentor leer mucho documentarnos mucho para hacer un trabajo bueno porque si no ¿qué va a pasar? que van a hacer un modelo de negocio asequible pues sí, pues ves las casillas rellenas un poquito lo que te pone pero realmente a lo mejor no es el tiro bien hecho ¿sabes? y leyendo mucho documentándote mucho teniendo un buen mentor entonces vas a éxito y la frustración es menor porque si no vas a emprender vas a ver que no te ha salido y no es porque no tengas cabida a lo mejor es que un detalle de ese modelo de negocio no estaba bien planteado pero vamos que esto no es para meter miedo es para defender lo que tú dices y para aportarlo a mí es decir todo el mundo tiene que emprender o debería emprender porque ya es una experiencia pero también hay que hacerlo de una forma que luego sea viable de alguna manera exacto y bueno y con los recursos que estamos hablando o sea de que algo es más complicado y esos recursos de Model Canva o saber si estás o no preparado es algo que se puede hacer y que antes a lo mejor o sea no sé digámosle a un familiar nuestro adulto hace 20-30 años que se ponga a emprender o sea que locura porque o a lo mejor emprendían a su manera de una manera mucho más orgánica y mucho más natural pero hoy en día o sea creo que sí que están las posibilidades simplemente es analizar un poco ver que que sea viable como tú bien dices o sea y que tenga los recursos para lograrlo y lanzarse o sea lanzarse una vez que tengas un poco clara la situación y que tengas claro de que puede puede funcionar pero ¿tú cuántas veces has emprendido y cuántas veces te lo has pegado? bueno ¿cuántas veces me lo has pegado? o sea yo creo que cuando empiezas a emprender y me he dado mucho cuenta en este mes que he estado así como más tranquilo revisando todo lo que venía haciendo y demás o sea me doy cuenta de que nunca paras de aprender en el emprendimiento porque aparte y lo hablábamos personalmente pero yo ahora lo hablo públicamente y tal y me da igual el hecho de que de que bueno o sea de que hemos por lo menos yo he tenido que tener un ritmo de vida que nadie me lo ha puesto me lo he puesto yo pero porque siempre pienso de que necesito más o sea necesito aprender más o que no sé o que lo que sé tampoco o sea entonces creo que dentro del emprendimiento nunca paras de emprender y pegártela según lo exigente que seas contigo mismo o sea yo me la pego casi a diario en algunas cosas pero pero bueno son cosas nuevas caminos nuevos errores nuevos o sea sí que me frustro y me cabreo cuando me equivoco en lo mismo o sea que no suele pasar mucho a emprendedores o que a lo mejor te fías de alguien o apoyas a alguien o sea es como que un mundo un tanto de locos que justamente ahora en diciembre yo creo que te comenté que sacaba el segundo libro que he escrito emprendedor tenemos que hablar donde cuento casi las historias de esas entrevistas que he hecho cuento como cinco factores del emprendimiento desde mi punto de vista pero de una manera no tan positiva tampoco en plan de se puede en lo que tú decías o sea teniendo claro cómo es este juego porque este juego es un poco peligroso a veces entonces eso yo creo que en el emprendimiento siempre según la la exigencia que tengas a uno personalmente que en mi caso es una exigencia muy fuerte y siempre quiero más o sea quiero aprender más o quiero cambiar cosas quiero reinventarme o sea y nunca paro de hacerlo y ahora mismo estoy también en esa época de decir cómo es la situación actual mía qué es lo que puedo ofrecer qué es lo que quiero dejar de ofrecer porque también hay cosas y caminos en el emprendimiento que te atas con clientes te atas con cosas que a lo mejor no te da buena vibra y me he dado cuenta de que esas cosas que no me dan la vibra que yo siento la pasión y que no la disfruto las dejo o sea a veces hay necesidad a veces dices bueno es dinero aguanta un poco más que estamos en pandemia y no sabemos si nos quedaremos sin comida el futuro o sea pensamientos muy locos o sea muy fatalistas pero esa es la historia del emprendedor un poco o sea hay muchas responsabilidades también piensas que y no es tanto hay que relajarse un poco pero yo creo que sería eso o sea aprender diariamente de todo y tú Ángel por ejemplo imagínate que de repente todo lo que tienes y desaparece porque tú quieres o porque tu vida te lo ha quitado ¿vale? si empiezas desde cero con lo que tú ya sabes mañana ¿en qué te pondrías a emprender? Alucina que no sé si seguiría emprendiendo hacia la parte de servicio que es la que hago diariamente y que y que y que disfruto mucho también pero había una parte siempre que o sea que me ha llamado mucho más la atención en cuanto a servicio a las personas por así decirlo el mundo de la enfermería medicina sanitario tal que he dicho bueno no puedo hacer un cambio radical que bueno sí que lo podría hacer pero siempre me ha quedado esa esa cosita ahí dormida porque yo era una persona que siempre me enfocaba mucho a eso y por eso digo que no descarto no hacerlo a lo mejor dejarlo todo y me da igual o sea si me hace más feliz pero esa es una de las cosas y sin ser malo con con mi familia ni con nada porque los amo y mi madre es maravillosa pero ahí ha habido una programación por ejemplo diferente a lo mejor si me hubiesen dejado elegir a mí yo hoy día sería enfermero sería feliz con mis pacientes y una vida mucho más tranquila y tal me fui por el conducto de no tengo que ser alguien ese típico discurso maternal familiar y tal que hoy en día digo ya lo cumplí o sea ya ahora lo que hago es por mí no por mi familia pero pero sí que es difícil o sea es difícil enfocarse y darse cuenta que a veces lo que estaba diciendo antes que haces cosas que a lo mejor no te hacen el lecho feliz y tienes que ir reorganizando 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 y algo de lo que no estoy partidario y de lo que ya no hago es por ejemplo aguantar cosas que como te decía antes que me genera como un algo en el estómago que es como y este cliente ¿por qué me genera esa sensación tan fea? o sea si yo me llevo muy bien con todos mis clientes pero analiza luego la situación y te das cuenta que detrás hay cosas o sea que se están aprovechando un poco o que no están valorando realmente lo que les das entonces si te sientes frustrado con algo lo dejas pues obviamente de manera responsable no he tenido nunca peleas con nadie pero 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 es eso o sea yo creo que es reorganizarte y reorientarte siempre y estar preparado para eso que creo que tampoco es fácil o sea que tienes que estar con la cabeza fría y decir mañana por la mañana hay que llevar esto por otro camino se lleva o sea no tengo el miedo tampoco por así decirlo de readaptarme a todo o sea me encanta hacer muchas cosas aquí me están diciendo María Jesús de Marco me he tomado el helicóptero de la UiMóvil por favor firmo mañana María Jesús está en el punto de enfermera emprendedora o sea está haciendo el camino inverso y por ejemplo mira una cosa antes de pasar a preguntas por ejemplo tú Ángel imagínate que tienes una persona que quieres mucho que se te acerca un chico joven una chica joven que quieres ayudarle un montón ¿qué le recomendarías hacer en el mundo del emprendimiento? o sea creo que es un poco como que muy abierto porque yo necesito un poquito saber qué es lo que sabes hacer para empezar a emprender las situaciones que me encuentro son situaciones en las cuales ya la persona viene teniendo un poco claro lo que quiere hacer o la pasión que tiene pero lo que le falta es lo que hemos dicho antes o sea el cómo hacerlo y cómo lanzarme y si soy bueno o no para hacerlo entonces creo que es un tema de o sea a mí me encanta o sea yo digo mucho la palabra desahuevar que la decimos mucho en latinoamérica pero a mí me encanta desahuevarlos porque en pandemia y bueno en mis cursos por ejemplo yo hago diplomados con alumnos y yo los atiendo uno a uno o sea son grupos de 50 pero a mí me encanta chismosear y conocer uno a uno conocer su historia conocer qué quiere hacer y una vez que conozco los casos de todos ya puedo hacer casos más concretos pero a ellos los primeros que les digo ¿qué es lo que te falta? o sea hacemos un dafo y en debilidades la debilidad de esas es que están ahuevaos o con miedo entonces es como que ya te lanzo o sea prepáremosnos veamos que tu propuesta como decíamos antes es viable todo funciona y le ponemos fecha a tu lanzamiento o sea le ponemos fecha próximo lunes tenemos todo listo sí el lunes nos lanzamos ay qué vergüenza me da igual tu vergüenza ya o sea o nos lanzamos porque ya está todo listo o no te vas a lanzar nunca entonces a mí me gusta mucho el tema de de como quitar un poco esos límites porque a días de hoy y yo lo digo siempre muy transparentemente o sea lo que te decía el otro día por teléfono o sea no sé cómo seguir este dicho de cuchillo de palo en casa de herrero que yo trabajo mucho con mis clientes eso a mí lo que me da lo que me hace disfrutar me hace la pasión pero yo también tengo que analizarlo en muchas ocasiones porque toca reinventarse lo que decíamos antes toca quitarse límites y para mí o sea por ejemplo en conferencias yo venía de ser o sea la gente de la universidad y del colegio aquí en España alucina conmigo porque decían nadie daba un duro por ti o sea yo desgraciado o sea nadie daba un duro por mí porque era una persona mucho más tímida mucho más encerrada en el colegio en la universidad o sea no podía ni hacer una presentación en clase delante de 16 personas o si la hacía la hacía temblando y casi llegando cuando tuve la primera opción que fue en Perú de subirme a uno de los primeros eventos de marketing digital y sabía que ahí lo estaba haciendo por necesidad pero esa necesidad iba también enclaustada con una superación personal y dije me subo al escenario y hago lo que he visto en muchas presentaciones o hago el ridículo me quedo detrás de la tril me pongo a temblar y la peor experiencia del mundo entonces lo conseguí y desde ese día es superaciones personales o sea hay que superarse 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 y ahí es donde volviendo al inicio porque me voy a por otro camino es el apoyo como mentores que somos o sea de decir cuál es tu debilidad qué es lo que te hace falta qué sueñas a lo mejor yo he encontrado mucha gente que me dice yo quiero ser conferencista o conferenciante que decimos aquí en España celo o sea celo pero teniendo claro el por qué vas a hablar qué vas a dar qué beneficios tienes para la audiencia y si tienes un límite y que piensas que no lo vas a lograr pues lo vamos a lograr y los he puesto en eventos los he lanzado en algunas presentaciones mías o sea hay que hay que hay que buscar también algo de lo que también estoy haciendo yo mucho últimamente es buscar cosas que me den mucho miedo a día de hoy o sea cosas que se han hecho experiencias nuevas entonces a la gente yo creo que esa parte de emprender es una cosa nueva muy exótica por así decirlo que si la gestionan bien pueden hacer muchísimo lo que quieran quedan 10 minutos yo tengo más preguntas para hacerte si quieres respondamos alguna pregunta de aquí y seguimos nos decían que dónde estás en Alicante María Jesús dice que no te muevas de ahí decía antes que vas a seguir ganando en el emprendimiento en vez de siendo enfermero y por aquí decían ¿es importante hacer un estudio de mercado para iniciar un modelo o un microempresa Ángel? Lo que decíamos antes o sea cuando hablo de estudio de investigación yo en los cursos en los talleres y tal lo pongo mucho porque digo bueno o sea estudio de investigación que te pedía un cliente antes y que pagaba 30.000 euros o 20.000 euros o 40.000 euros y que obviamente son necesarios no voy a decir ni voy a quitarle a las consultoras que lo hacen esa importancia pero si hablamos desde el emprendimiento una de las cosas que siempre aparecen por así decirlo en la mayoría es que no tenemos presupuesto o sea que hay que optimizar presupuestos y que ahora un estudio de mercado si voy a hacer un e-commerce o voy a lanzarme en digital a mí sorry pero no me hace falta hoy día hacer un estudio de mercado muy 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 o sea muy pedioso por así decirlo si mi emprendimiento es pequeñito o sea el estudio de mercado yo lo voy a hacer como decíamos antes o sea buscando herramientas y recursos en donde yo pueda estudiar la competencia pueda googlear tendencias pueda googlear o sea lo que tú decías también antes y obviamente tener una o sea un estudio por así decirlo pero que nosotros mismos los podemos crear si tenemos la inversión y tenemos la forma pues ok podemos tirar de una consultora pero nosotros actualmente por lo menos la parte de investigación se trabaja mucho de parte nuestra con el cliente o sea no se hace tanto el estudio que antes se hacía sino que es una super empresa como digo que tiene la viabilidad o la posibilidad pero sí que hay que analizar o sea como decíamos no te puedes lanzar sin saber cuántas personas tienes en tu competencia por lo menos o si realmente va a funcionar el producto o no más allá de la emoción que sientes por el producto que estás lanzando entonces sí y dos preguntas importantes Ángel de toda la gente con la que habéis trabajado siendo sinceros ¿vale? ¿qué tasa de porcentaje de éxito han tenido esos proyectos emprendedores? bueno en la mayoría yo creo que a día de hoy yo puedo decir que el 80% de los emprendimientos que se han lanzado han continuado que eso es positivo han sido con sus procesos de venta totalmente estructurados o sea sin ningún tipo de problema y la parte de fracasos o sea porque al final como mentores o sea nosotros no vamos a garantizarte que si yo te voy a ayudar y voy a trabajar contigo porque tienes una pasión y tienes un valor diferencial y tienes algo fuerte te voy a dar todas las herramientas te voy a abrir camino y te lanzo entonces te voy a lanzar hasta que te vea que estás positivo feliz y te está funcionando la cosa pero la realidad es otra es que quiero decir después de las herramientas y luego está el resultado me gustaría ir a los que no lo han hecho bien o sea qué errores han cometido o por qué crees porque aquí un error es o sea un éxito es que tú lances un proyecto y veas que no tiene cabida en el mercado pronto o sea tú lanzas un proyecto y dices no es que no tiene cabida perfecto no has llegado hasta aquí has llegado hasta aquí ahora volvemos a empezar con otra idea y lanzamos otra vez para ver si tiene cabida el mercado o no ¿vale? eso es un éxito para mí en tu caso por ejemplo de la gente que ha empezado y luego por lo que sea no has seguido ¿dónde ha estado el error o lo que se tiene que mejorar o dónde ha estado todo el fallo o sea yo creo que todo o sea yo creo que todo se concentra en una cosa que para mí siempre la que siempre desde mi punto de vista ocurre que es no tener perseverancia en el proyecto o en las acciones que se le marquen entonces yo lo que o sea y es más o sea con mentoring tú trabajas trabajamos juntos yo te voy marcando semanalmente metas pero si tú me dejas de cumplir tres metas seguidas o sea que no me da el caso yo desaparezco porque es como o sea yo quiero trabajar contigo no para que me des el dinero sino para conseguir el resultado si no te comprometes yo lamentablemente te digo no me pagues no te puedo ayudar y cuando esté más listo o esté más concienciado porque o sea yo si empiezo a trabajar es porque sé que hay una oportunidad entonces si veo que la oportunidad por algo que es perseverante o sea la mayoría de clientes te llegan a los dos tres meses ay me está funcionando pero no vendo lo que quería vender ya pero es que es que han pasado dos meses es que en dos o tres meses no puedes vender entonces y yo soy muy transparente y muy directo en eso o sea si tú me vienes y me dices en un mes quiero hacer eso y pues busca quien lo haga y si lo encuentro me avisas para contratarlo pero yo mago no soy y y y simplemente es eso o sea trasladar situaciones y ya experiencias que tenemos a ellos para que puedan aprender un poquito más pero es que aquí es donde yo quería llegar también porque tú le has llamado como has dicho compromiso no ¿me lo has llamado? ¿al qué? el fallo el fallo ¿cómo lo has llamado? ah al no ser perseverante perseverante yo hablo de compromiso o sea compromiso con la persona y con todo lo demás porque hay proyectos lo que yo he visto muchas veces en primera persona con gente que he formado yo es eso de lo que decimos siempre de plantar una semilla y esperar que mañana te dé una manzana eso no existe entonces la gente que emprendáis los que tontéis con el emprendimiento los que ya estáis emprendiendo hay que darle tiempo tiempo y mantener la energía porque es difícil porque dices es que estoy metiendo en redes sociales estoy haciendo un montón de contenido estoy preparando los productos y cuando empiezo a facturar pues cuando llega el momento otra vez la línea de tiempo preparas todo esto que suelen ser tres meses lo que yo recomiendo tres meses de lanzamiento y mantener lo que has hecho de alguna manera y tres meses de veo qué es lo que puedo mejorar y sigo otros tres meses más con lo cual son nueve meses mínimo para saber si tu proyecto tiene viabilidad real o sea ya tiene retorno o no tiene retorno si es viable no es viable en el fondo qué pasa que la gente lo que dices tú monta un proyecto y se piensa que en dos días yo voy a tener una comunidad le vas a lloverle el dinero y le va a llover todos los beneficios y esto es un proceso tienes que sembrar regar cuidar y mantener y tener la esperanza de que eso funciona no cegada y esto es muy importante también no se trata de como ya me he puesto con ello hasta el final hasta la muerte y me gasto mi dinero no tú primero por eso lo validas y entonces ya sabes que el mercado va a estar ahí luego puede pasar una cosa que lanzas un producto y de repente viene una pandemia y tú lo que has hecho no vale pivotamos otra vez sobre la misma idea y decimos ah es que habíamos montado un restaurante pues entonces lo cerramos o dices no es que he hecho una formación presencial pues la pasamos a digital entonces esos pivotares he visto que tenía una cosa todo ha cambiado he visto que no ha resultado entonces me reinvento entre comillas y me adapto o lo cambio y me pongo a hacer otra cosa vale pero eso es una cosa y otra cosa es eso o enamorarte de una idea porque no la he validado o dejarla a la mitad que son dos errores para mí esenciales y hemos llegado a la misma conclusión pues ángel nos quedan dos minutos y varios segundos se me ha pasado muy rápido ¿qué pasa esta semana? tengo gente muy buena y muy divertida muy rápido muy rápido todo y está habiendo algunos mensajitos por ahí que no he querido parar mucho para no cortar el argumento pero nada un saludo a toda la gente por ahí que he visto de Perú también que ya vuelvo pronto o sea no me déjenme las fronteras abiertas por favor pero bueno yo estoy residente de allá con que puedo volar tranquilamente y nada y eso que la gente que la gente se anime a compartir incluso o sea una de las cosas también bonitas cuando tienes una idea linda y no tienes a la gente que te apoye en tu alrededor o que sea gente negativa que en muchas ocasiones ese problema que lo compartan por aquí que nos escriban que personalmente y a mí me encanta o sea yo todo el mundo que me escribe le contesto porque son cosas muy increíbles que se pueden conseguir si tenemos a alguien por lo menos que nos diga oye si que puedes adelante dos minutitos nos quedan yo tengo muchas ganas de hacer algún proyecto contigo Ángel ojalá que miremos a ver qué posibilidades hay pero estaría muy guay unir España y Perú y juntar la marca personal y emprendimiento y hacer alguna cosita chula así que a ver cuando podemos saber tranquilamente y vemos sí hay que hacer comunidad o sea lo que yo decía lo de habla emprendedor lo voy a continuar por allí por Latinoamérica y hablemos que yo estaba en estos días estoy teniendo algunas reuniones porque dije oye si lanzo un habla emprendedor aquí en España para ver un poco de casos historias y tal pero vamos a ver ahí hablaremos para que me cuentes tu feedback y bueno la gente de Panamá que justamente este confinamiento me pilló inicialmente en Panamá y tengo mucha gente allí muchos alumnos y hay que ir pronto para Panamá a ver si a ver si nos desconfinan y te puedo llevar también un poco a conocer ahí a toda esta gente maravillosa espectacular hay un sinfín de oportunidades tengo amigos y amigas digitales que bonito digitales en Perú que me han invitado a ir en Perú y en algunos países cercanos a Perú así que lo dicho es un placer espero que disfrutes mucho lo que te queda de la estancia en España con lo que tenemos y como te ha tocado vivirlo y en México también con Panamá nos vemos en México también ojalá que sea pronto espero que disfrutes mucho que vaya todo bien en la vuelta a Perú y para lo que necesites aquí estoy seguimos hablando igualmente ahí estamos en contacto para hacer nos silla un beso guapetón nos vamos viendo gracias a todos hasta luego chicos chao chau 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 chau